¿Qué pasó? Ahora nos acercamos a la Cuenca del Plata, de vuelta estamos viendo lo mismo, pero ya dentro del mapa de Cuenca del Plata, en el cual Paraguay tiene el lugar central, Paraguay es el corazón de la Cuenca del Plata. Esto es en milímetros y esto es donde llovió más y donde llovió menos que lo normal. Todos los colores azules y verdes, ahí llovió más que lo normal. El azul es más del 50% lo normal. Mientras que el rojo es menos que lo normal. ¿Dónde lo ven ustedes? Ven que en el oeste del Chaco paraguayo, Bolivia y en el Chaco argentino, en esta parte de acá, en la provincia de Salta, llovió bastante menos que lo normal. Así que fue un episodio bien desarrollado, pero que no llegó a llevar la sangre al río, gracias a Dios. Aunque produjo ciertas marcas. Y bueno, ¿cómo estamos ahora? Esta situación de aquí, esta de aquí, perdón, es como estaba el niño en la Navidad pasada. Toda esa lengua naranja sobre el Ecuador es el calentamiento del niño, que fue muy fuerte. ¿Ven que ahora es como que se cambió de signo? Ven que tienen como una cosita acá verdecita, como una viborita verdecita sobre el Ecuador, ¿no? Eso es como que está queriendo ser una niña. Que en su momento se dijo que iba a ser la niña más fuerte del mundo. Pero en realidad es difícil que llegue a eso, ¿no? Aquí la ven mejor. Está queriendo, no es el niño, o sea que nos vamos a otra campaña con lluvias superiores. Pero tampoco es una cosa que presta demasiado miedo, ¿no? Que eso hay que tener en cuenta también, que las noticias que vienen en Norteamérica en general, tienden a aumentar la volatilidad de los mercados. ¿Eh? Porque, ¿qué ocurrió? Chicago compró muy barato hasta abril de este año, después necesitaba vender caro, cuando dijeron que podía haber una niña, ellos, el rumor que lanzaron era que era la superniña de todos los tiempos. Y ahora, como en realidad parece que ya vendieron caro y quieren volver a comprar barato, están diciendo que esto no va a ser. Que tampoco es cierto, ¿no? Todos los extremos son falsos. Y acá tienen comparada a las dos grandes de la niña, 88-89 y 2008-2009, con este año. ¿Ven que este año ni se compara a esas reguas azules que había sobre el Ecuador? 88-89, 2008-2009, en la Argentina fueron años de impacto político inclusive. Esa niña 88-89 le terminó de destruir el plan económico el doctor Alfoncín, nuestro primer presidente constitucional después de mucho tiempo. Y en la 2008-2009 le cortó el viento de cola a la, en ese momento, a la presidenta, a los que ellos, ¿no? A los presidentes Kirchner. Y terminó con la luna de miel, el encargo argentino y el gobierno, ¿verdad? Porque en un año malo el gobierno naturalmente apretó los impuestos. Porque las niñas, las superlaniñas, como las niñas son cada siete años, las niñas son un poco más escasas que los niños. Entonces, las superlaniñas cada 21 años. O sea, 1988-2008 son 20 años, ¿verdad? Así que todavía nos faltaría un poco para alguna superlaniña. Aunque con el cambio climático que últimamente, aunque no viniera una superlaniña, lo malo sería que eso nos acumule en dos niñas. ¿Sí? Porque ahora tenemos una situación que es la niña. Pero estamos empezando con buenas disponibilidades de agua, que eso probablemente evite que esta campaña sufra sequía. El problema es que podemos llegar secos a abril del año que viene. ¿Por qué les digo esto? Porque como esta niña ha sido muy exagerada, probablemente como no va a tener tanto impacto, ustedes van a decir, no, es un cuento esto de la niña. Y los agarrá desprevenidos una niña el año que viene. Eso ya pasó dos veces. Porque 2006-2007 fue un niño. Después vino la niña 2007-2008 que no causó impacto. Y cuando ya todo el mundo pensaba que no iba a pasar nada, vino la niña 2008-2009 que fue débil. Pero ¿qué pasa? Nos agarró ya cansados, sin agua en el suelo. Y ahí es donde nos revolcó a Paraguay, a Argentina, a Uruguay, al sur del Brasil. Luego vino el niño 2009-2010. Después anunciaron la supera niña 2010-2011 que no hizo nada porque venía después de un niño. Y cuando todo el mundo estaba contento, vino la niña de 2011-2012 que fue debilísima, casi no fue una niña. Pero ¿qué pasa? Le pegó muy fuerte porque ya lo agarró, nos agarró sin agua en el suelo, ¿verdad? Entonces, no es que vaya a venir la supera niña. El problema es que ven las dos seguidas. Entonces, y también otra cosa que está ayudando un poco, que ha causado molestia, es que se calentó mucho el Atlántico. Que también ha entrado en una fase de calentamiento. ¿Ven de este lado esta imagen? Ustedes allá ven toda agua pintada de rojo. También es agua como a 30 grados. Esa es la corriente de Brasil, que viene del Ecuador, trae agua caliente, ven que llega bien hasta casi la Patagonia Argentina. Y esta otra agua que sube, el agua azul, es la corriente de Malvinas. Entre las dos, ¿qué hacen esto? Y generan vientos hacia el interior del continente. Que es todo este tiempo así, que no ha sido lluvioso, pero nublado. Los meses de mayo, junio, julio. Que ha habido mucho tiempo nublado, medio frescón. Y que no llovió mucho, pero tampoco permitió que se secaran los campos. Y todavía la última imagen que publicó el Servicio Nacional Argentino muestra, ahí segunda quincena de julio, que menos, pero que todavía está la corriente de Brasil, bastante abajo, y Malvinas que no termina de imponerse. De manera que eso genera toda esa situación de mal tiempo, pero con lluvias escasas. Y ahora es interesante ver qué nos dicen los pronósticos. Porque fíjense, ven que acá tenemos las zonas del Pacífico. La que a nosotros nos afecta más es la histórica, la 1 más 2 que es la zona peruana. Pero las noticias se dan de esta, de la 3.4, porque es la que controla el clima del Asia, la que le da una medida del clima del Asia. Y sin duda, Chicago, lo que más te interesa es China. Están viendo qué hacen con China con lo que nos compran a nosotros. Entonces, los pronósticos se dan de esa zona, ¿no? De la Sudamericana. Y fíjense cómo variaron los rumores según cómo andaba el mercado. ¿Sí? Entonces, este es el pronóstico de abril de NOA. Ahora se los explico. Pero si me sitúo en abril, ¿cómo estaba Chicago? Habían comprado un montón barato. Necesitaban vender. Porque tenían que pagar lo que habían comprado. Entonces, alguien dijo, viene la niña, es cierto. Pero ellos, ¿cómo pronosticaron? Esa raya negra, ¿eh? Eso es la anomalía de temperatura del Pacífico. Lo más frío o más caliente que está el Pacífico. Cuando está encima de la raya roja, que es un grado sobre lo normal, es el niño. Ven que llegamos a un niño bastante, ¿verdad? Esperen que pasé sin quedar dos. Ven que llegamos a un niño por allá arriba que tenía casi tres grados, ¿ven? Por encima de lo normal. Por eso fue un súper del niño. Después empezó a bajar. Pero entre el Luzda, no hay Chicago. Y el mercado de Chicago, ¿qué decían en abril? Mire, vamos a tener ahí la súper, la niña para enero. ¿Eh? Todos estos filetes son distintas corridas del modelo. Y con eso realmente Chicago logró subir bastante. Ahora, mire el pronóstico australiano que es diferente. Ven que los australianos, que yo a una niña los inunda, son lo contrario. Los australianos tienden a decir no va a pasar nada. ¿Ves? Porque para ser niña tenía que bajar aquí al azul y no estaba bajando. ¿Eh? O sea que había una disimilitud. ¿Qué estoy teniendo en cuenta? Bueno, naturalmente nuestros medios, tanto en Argentina, Paraguay, Brasil o Uruguay, pero repiten lo que dice Chicago como si fuera la única opinión que hay. Y habla que miraron que sean los australianos, ¿verdad? Es para abrir. Miren ahora que Chicago necesita bajar. ¿Ves cómo lo borraron al niño? Ya no llega, a la niña quiero decir, ya no llegan a la niña. Sería un neutral frío. ¿Qué es lo que parece la imagen satelital, no? Pero ellos ahora que van a aprovechar, bajar un poco. Inclusive, seguramente muchos de ustedes siguen los informes del UDA del estado de los cultivos y este año vienen dando un estado de los cultivos espectacular. Es el mejor año de los últimos cinco, según el UDA. Pero hasta septiembre no lo tomemos, por cierto, porque ellos muchas veces lo corrigen a último momento. Y bueno, ahora los australianos unificaron la versión. Ya es más o menos lo mismo. Así que podemos decir que estamos frente a una línea débil. El pronóstico aquí para la zona 1 más 2 es parecido. Estamos frente a una línea débil. Que va a cambiar mucho el panorama, pero no va a ser la sequía continental por ahora. Y bueno, ¿cómo venimos ahora en la cuenca del planta? Fíjense, esto ahora es nuestra perspectiva para el invierno. Parte ya se cumplió. Pero ven donde las lluvias verdes son las de más de 200 milímetros. ¿Qué da en la región oriental? Para el sur, naturalmente un poco más de 200 milímetros, para el norte un poco menos. El Chaco paraguayo está en la época seca, pocas lluvias. Acá lo que tiene es la anomalía relativa de vuelta. Es decir, ¿dónde va a llover más o dónde va a llover menos? Toda esta parte de acá que está, ¿ven qué? Toda la parte, digamos, de la colita esta de Paraguay hacia el sudoeste, ¿no? El sudoeste de la región oriental está con azul. Ahí llueve un poco más que lo normal. Mientras que hacia el norte pasamos a menos que lo normal. Pero ven que todo el Chaco, a pesar que el invierno no es la época del año lluvia, le da un poquito más de lluvia que lo normal. ¿Estamos ahí? Si ahora vemos el mes por mes, ¿qué vemos? Y bueno, agosto algunas lluvias en el sur, que se están viendo esta semana no, la otra. Y también, ¿qué? Calor, que va a empezar a hacer, y la hizo. Pero fíjense, aquí sí viene una cosita que es, como esta sí es, genera un poquito de temor. Estamos viendo ahora, que más o menos esto es el 22, ¿ven ese celeste de acá? Esos son heladas. Estamos viendo una erupción de aire polar para el 22. Ojalá no se produzca, pero ¿qué indica esto? Que está muy arriba de la corriente de Malvina y que quiere hacer sus cosas, la niña. Después tenemos aquí las lluvias de noviembre. Noviembre ya empieza a tener un poquito menos lluvia que lo normal, sobre todo en el norte de la región oriental. Con calor. ¿Ven cómo va bajando el calor? Desde Brasil, desde Mato Grosso de Sula, hacia el Paraguay, ¿verdad? Y ya, por suerte, se nos fueron las heladas del Paraguay. Ese celeste, claro y fresco, nada más. Pero ven que van a estar cercanas, ¿no? Porque corrientes, emisiones de Argentina, esto puede correrse un poquito para abajo, un poquito para arriba. Quiere decir que está activo el polo sur, que es una cosa que pasa con la niña, que se activa el polo sur. Luego aquí tenemos, ya entramos en la primavera, ¿verdad? Y esta es la precipitación que vemos para la primavera. ¿Qué parece? No parece tan escasa, ¿ven? La cantidad de lluvia, acá me ha cortado la escala, pero si lo vemos en condiciones relativas, ¿qué vemos? ¿Ven que ya hay una señal de la niña? Un poco, no fuerte. ¿Pero qué ocurre? Toda la región oriental ve que está en amarillito, o casi toda, es un poquito menos de lluvia que lo normal. Mientras que ven el Chaco, es lluvia bastante más que lo normal, que no es mucho porque no llueve mucho. Pero ya tenemos un escenario de la niña muy moderado, débil, pero ya empieza a verse. Lleve un poquito menos aquí en el oriente, llueve un poquito más allá en la parte occidental. Si vamos a octubre, bueno, no es que no llueva, ¿ven? Que ese verde son más de 100 milímetros. Pero con los calores que estamos esperando en octubre, que, bueno, son propios del Paraguay. Por ahí hay que tener un poquito más. Esos 100 milímetros por ahí ya le da un balance levemente negativo. Por lo cual, verdad, hay que cuidar mucho el agua. Y además que las tormentas pueden ser con granizo o con vientos. Después, fíjense, el tema sigue entrando frío aún en octubre. La Argentina, o sea, Buenos Aires, al sur de Entre Ríos y Uruguay, puede llegar a tener heladas inclusive, que ya esto puede causar algún tipo de daños. Si vamos ahora ya a noviembre, ¿verdad? Tenemos la lluvia. Bueno, de vuelta, tenemos una lluvia entre 100 y 200 milímetros. Es lluvia, pero un poquito menos. Que se va a notar, ¿por qué? Por cómo sigue bajando el calor. Y aquí ya se está yendo el frío. O sea, no hay mucha compensación, ya estamos empezando con mínimas elevadas. Entonces, llegamos a diciembre, fíjense que ya es verde, pero me aparece algún verdecito amarillento, que es menos de 100 milímetros. Y diciembre puede haber un poco de soplete y que llueva muy desparejo. Que haya periodos de 10 días, 14 días sin lluvia. con mucho calor. Ve que ahí ya se pone colorado todo el Paraguay. Esa es la máxima media. Mucho calor. Y con temperaturas mínimas. Y va a haber algunos días de fresco, va a haber algún respiro, pero nada importante. Y así ya que nos metemos en el verano. Fíjense, el verano, naturalmente llueve más, pero ven el azul oscuro, apenas toca la región oriental del Paraguay. Pero fíjense que lo tienen de vuelta en el Chaco. Porque aquí, si yo veo donde llueve más o menos que lo normal, fíjense, ¿qué noto yo? Bueno, en el Chaco mucha lluvia sobre lo normal. Y la región oriental ahí, ¿verdad? Inclusive un poquito más que lo normal, aunque muy despareja la lluvia, ¿no? Porque ¿saben dónde pega más la niña? En primavera. En el verano, como se tranquiliza un poco, aunque lo peligroso de esta temporada va a ser el bloqueo de enero, de diciembre a enero. Porque no es lo mismo que a usted le caiga 100 milímetros en Reyes, después no llueva tres semanas y caiga 100 milímetros a fin de mes, que le llueva parejo. Y esto es muy probable que llueva de parejo. Entonces, en verano ya no es donde hay más señal de la línea. ¿Verdad? Y, bueno, entramos en enero. Pasa eso, enero, entre 100 y 200 milímetros, hasta un poquito, un poquito más. El problema es que eso no significa una continuidad de lluvias. Puede llover como les digo, al principio del mes y al final del mes y tener esas tres semanas playeras, ¿no? Por eso las señoras quieren ir a punta de leite o donde sea en enero, porque después con enero vuelve a llover, ¿no es así? Y en febrero de la vacación es el segundo. Y, bueno, con calorazo, sin frío, en mes de enero cálido, sin frío. Febrero, bueno, seguimos así, perdón, con lluvias ahí, ahí, en el interior normal. No más, no mucho menos que lo normal, pero mucho calor y diseguidamente sin frío, ¿no? Fíjense, ya contamos diciembre, enero, febrero, tres meses con lluvias cerca de lo normal, pero con mucho calor. Y, bueno, aquí nos viene marzo, que marzo posiblemente falla un poquito la lluvia ya. Acá lo tenemos, febrero, a ver, marzo. Empezá a fallar un poquito la lluvia, porque lo que puede fallar bastante este año es lluvia de marzo y abril, va a ser bueno para la cosecha de las hojas de este año, puede ser un problema para la implantación del maíz del año que viene y de todo lo que ocurre en el año que viene. Bueno, aquí tenemos marzo, todavía con mucho calor marzo, y todavía no empieza a llegar el frío, ¿no? Y ya vemos lo último que queda, que es esta situación de, ya tenemos el otoño. ¿Ven el otoño? Ahí tendría que haber azules, pero ¿verdad? Porque el otoño tiene un pico de lluvia, sobre todo en abril. Y acá, cuando vemos la anomalía de otoño, acá ya estamos en la niña. ¿Ven que la región oriental está en amarillo y rojo? Ahí llegó la niña, nos dejó en seco. Con el agua que nos dejó el niño, produjimos. Tendría que ser una buena cosecha, pero ahí en abril del año que viene ya estamos en seco. Todavía con bastante calor, perdón, todavía con bastante calor. Acá tienen la lluvia de abril, ve que un abril más bien seco, ¿verdad? Esto es excelente para la cosecha, pero no es lo mejor para ver lo que sigue. Todavía con bastante calor y empieza a venir el frío en abril, que son todas señales de que, guarda, el peligro puede ser la campaña que viene, que venga otra niña. Esto lo vamos a ir ajustando con Capeco. Pero por ahora, eso de que pudiera haber niño, niño, niña, niña, parece bastante posible, que es una de las características de este nuevo estado climático. Que viene un niño, vienen dos niñas débiles. Pero la segunda, por más que es débil, produce efecto acumulativo. Y bueno, ya aquí nos queda mayo, que puede llover un poquito mejor, todavía con calor y ya de vuelta con entradas de río. Que bueno, el otoño lo estamos viendo imperfectamente. Pero haciendo el cierre de todo esto, una campaña que empieza con buenas reservas de humedad, una primavera un poquito seca en la región oriental, bien en la región occidental, un verano tirando a normal, pero con mucho calor y lluvias terráticas, y un otoño ya de la línea. Que cierra bien esta campaña, pero nos deja vulnerables para la primera. No solo en el aspecto productivo, sino también en el ambiental. Guarda, porque son los años de las voladuras de campos, de la erosión de nuestro capital producto. Bueno, y con esto ya agradeciendo la larga atención de ustedes, pero había mucho para decir, terminamos la charla. Muchas gracias entonces por su atención.